Susy Cortés estimuló la imaginación de sus seguidores luego de publicar una sugerente instantánea en la que aparece luciendo su impresionante figura. Gracias a sus monumentales atributos, Susy Cortés se ha convertido en todo un fenómeno en las redes sociales, en donde constantemente comparte atrevidas instantáneas con sus millones de seguidores, quienes no dejan de halagar las monumentales curvas de la playmate brasileña. Tras haber sido nombrada como la eterna Miss Boom Boom, Susy no ha dejado de causar sensación en la red, lo que le valió para lanzar exitosamente su propia aplicación, en la que consentirá a sus fieles fanáticos con contenido exclusivo. Hace unos momentos, Susy Cortés publicó una instantánea para todos aquellos que aún no se deciden a disfrutar de las novedades que la brasileña puede ofrecer, pues aparece mostrando su impresionante retaguardia en una ajustada tanga. Asimismo, Susy demostró que su éxito no se lo debe solo a su envidiable figura, pues aprovechó la candente imagen para anunciar que ya está preparando el lanzamiento de su tienda virtual. Los internautas reaccionaron de inmediato a la erótica publicación, que en tan solo dos horas consiguió más de 7000 me gusta, y aprovecharon la sección de comentarios para halagar las impresionantes curvas de la sensual modelo. Asimismo, algunos fans de Susy Cortés expresaron su admiración por su excelente desempeño como empresaria y aseguraron que es un ejemplo a seguir, mientras que los usuarios más atrevidos compartieron las fantasías eróticas que su atrevida pose les provocó. ¿Y tú, qué le dirías a la playmate brasileña? Con información de la neta Noticias Foto, Instagram, arroba Susy Cortés Oficial, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Power Eva y Facebook Comments.